¿Qué es la arquitectura espontánea? Vamos a empezar entonces con algunas características generales de la arquitectura colonial propiamente dicha. Como decíamos antes, pobre con respecto al resto de América, dijimos en la introducción. Para algunos espontánea, arquitectura espontánea, es decir, sin un proyecto previo, un dibujo previo, precaria. Pocas casas de alto, incluso las aberturas eran pequeñas por falta de conocimiento técnico. Y lo poco que podemos rescatar, fundamentalmente, es arquitectura religiosa. Y justamente el padre Furnol investigó las técnicas de la arquitectura popular de la dominación española y la clasifica en tapias, en arquitectura hecha con tapia, que es tierra amasada con estiércol. También va a estar el adobe, donde ya se mezcla con fibras vegetales y se seca el sol. La quincha, que además se hace una trama con cañas, un poco más, relativamente más sólida, porque se hace una armazón de cañas o de ramas. Y luego, tardíamente y escasos, como señala el padre Furnol, los hornos de ladrillo. Por eso, Buenos Aires era una ciudad, un pueblo con constantes derrumbes. La fachada de la catedral y muchos edificios, incluso religiosos, se derrumbaron en sucesivas oportunidades. ¿No es cierto? La precariedad de nuestro medio arquitectónico. Incluso, la tierra caliza, las cales, se traían del Uruguay o del interior o de la calera o de la provincia de Córdoba. Uy, estoy haciendo el lío con el audio. De forma tal que era una arquitectura, como decíamos, muy precaria. Hay ilustraciones en las obras del padre Furnol de interés. Por ejemplo, cómo se desarrolla una estructura de una de estas viviendas populares. Donde siempre el tronco más importante era la cumbrera, que va a ser como la espina dorsal del techo a dos aguas. En fin, lo que podemos decir que era una arquitectura de paja, de barro, de adobe, a veces reforzada con piedra, pero precaria. A medida que fue avanzando la ocupación española, hacia fin del siglo XVIII, empieza a aparecer una arquitectura de cierto relieve. Pero podríamos decir que incluso nuestra arquitectura religiosa, las iglesias del periodo colonial, son casi todas del siglo XVIII. ¿Es cierto? Bueno, entonces, esta brevísima introducción, fíjense, Nadal Mora reseña las casas destacadas del periodo de dominación española. Donde muestra las puertas esquineras, cuando las manzanas terminaban en 90 grados, después de las reformas ribadavianas van a terminar en ochava, ¿no? Y va a desaparecer la puerta esquinera. Cuando ustedes detecten una manzana que termina en 90 grados, es muy antigua. Como hay en Tincara, hay en Buenos Aires algunas excepciones, ¿no? Pero después, cuando ven una manzana en ochava, ya es posterior a la reforma ribadaviana. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es la arquitectura colonial. Acá hay una casa de alto, que eran excepcionales, que es modesta, que es precaria. Balcón esquinero, cuestión excepcional, según Nadal Mora. Y podemos decir que la mayoría de los edificios sobrevivientes van a ser, fundamentalmente, arquitectura religiosa. ¿No? Porque la mayoría fueron demolidos, como decíamos, acá se lo grafiqué un poco, la generación del 80 tenía un pensamiento que consideraba que lo español era lo que había que superar, porque era el atraso, era la superstición. Bueno, ahora apareció de nuevo un pensamiento así de gente hostil hacia las que siguen la religión católica, que también vuelven a levantar ese discurso obsoleto, ¿no? De denigrar al que cree en algo porque es superstición y demás. Aparece mucho ahora en las redes sociales esa cuestión. Como si fuera nuevo, pero es viejo. No crean que es nuevo. Y con la abertura de las grandes avenidas, a fin del siglo XIX, también se perdió mucho patrimonio. ¿No? Además, las teorías higienistas que van a venir en el siglo XIX, además la especulación inmobiliaria del siglo XX, y por supuesto, lo que es la mayoría, la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ese constructor que tiró abajo toda una cuestión de la época de Rosas, hace pocos meses, hubo un juicio en el verano que pasó, ¿no? En febrero. Y también la corrupción de los funcionarios, ¿no? Por eso hay tanto movimiento interesante, sin apoyo de ningún tipo, pero hacen lo que pueden. Bueno, organizaciones como era Basta de Demoler, o Salvemos las Estatuas, o Colón en su lugar. Bueno, pero todos proyectos frustrados, porque es difícil lo que logran. Algunas cosas han logrado, pero en general el establishment inmobiliario es más poderoso. Bueno, entonces, arquitectura colonial en Buenos Aires, pocos sobrevivientes. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. Les señalaba la Ley de Monumento Histórico Nacional de 1940. Algunos sobrevivientes, las iglesias, el Cabildo, que fue reconstruido totalmente. La Casa de Ejercicios Espirituales, que queda en la Avenida Independencia y Lima. Entonces, vamos a ver algunas imágenes, pero mostrando que, por ejemplo, la Manzana de las Luz es muy desfigurada. Como vamos a ir recorriendo brevemente, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que rescató Nadal Mora en su libro, ya no existen más. Por ejemplo, en la Casa de la Avegraina Vieja está el edificio Otto Wolf, en Avenida Belgrano y Perú. Entonces, de algún modo, no sirve como documentación. Bueno, también había toda una tradición en la arquitectura colonial de otras ramas auxiliares de la arquitectura, que era la rejería, el herraje, que es interesante como lo releva Nadal Mora, porque es una tradición importante, que ya dijimos que gran coleccionista fue el escultor Alberto Lagos, de la rejería colonial, que después lo fue heredando su hija y su nieto. Entonces, todo este patrimonio que desapareció en su mayoría, vamos a ir recorriendo en el próximo video algunos ejemplos en forma muy sucinta. Gracias. 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 Gracias.